Sentado solo en un banco en la ciudad Con tu mirada recordando el litoral Tu suerte quiso estar partida Mitad verdad, mitad mentira Como esperanza de los pobres prometida Andando solo sobre una llovina gris Fingiendo duro que tu vida fue de aquí ¿Por qué cambiaste un mar de gente? ¿Por dónde gobierna la flor? Mira que el río nunca regaló el color Carito, suelta tu pena Se haga diamante en tu lágrima Entre tus cuerdas Carito, suelta tu piedra Para volar como el sol sale en primavera En Buenos Aires los zapatos son modernos Pero no lucen como la plaza de un pueblo Deja que tu luz chiquitita Le hable en secreto a la canción Carito, suelta tu canto Para que el río no te den asesor Carito, suelta tu amigo Te ofrezco algo Para tu nido Carito, suelta tu canto Carito, suelta tu canto Deja que tu amor Te ofrezco algo Te ofrezco algo Deja que tu amor Deja que tu amor Te dorezco algo Te derezco algo Te dorezco algo Te dorezco algo